Hola, soy Ana Gómez Bezareos Revuelta. Estudié en la Deusto Business School, la comercial, en la promoción de 2007. La titulación con la que salíamos en ese momento era la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y el MBA en Desarrollo Directivo. Lo que os voy a contar un poco es mi vida actual en el Banco de España, como trabajadora en el Banco de España, y un poco cómo fue la entrada, el día a día y las posibles salidas profesionales. En cuanto a la entrada, como sabéis, en el sector público la forma de entrar es mediante oposición y en este caso somos un poco diferentes con el resto de funcionarios. En el resto de funcionarios de carrera, conforme mayor número de nivel, es una mejor posición. En el Banco de España, al contrario, conforme menor número, tienes una mejor posición. Yo la primera oposición que aprobé fue la de técnico del Banco de España, que es nivel 14, y entré como técnico de supervisión de entidades de crédito. Posteriormente, aprobé la oposición de inspector de entidades de crédito, que es nivel 9. En este momento, el nivel más alto con el que se puede entrar en supervisión es con nivel 9 y luego ya el resto de ascensos se hacen una vez dentro mediante méritos, antigüedad, etc. En cuanto a la oposición, pues es duro opositar, hace falta mucho esfuerzo, mucha constancia. He de decir que la base que nos dan en la facultad es muy buena y creo que tenemos una ventaja competitiva respecto al resto de compañeros que se presentan al examen, pero sigue siendo necesario un gran esfuerzo y muchas horas de estudio. Yo cuando hice la oposición, justo había estado dos años trabajando en el sector privado y luego me puse a opositar, con lo cual ese momento también tiene dificultades porque digamos que tus compañeros no suelen tener cargas familiares, empiezan a tener ingresos por sus trabajos y entonces empieza a haber un montón de planes a los que tienes que renunciar por el hecho de opositar. Pero creo que al final merece la pena. Pero no quiero dejar de señalar que es un esfuerzo duro y que hay que estudiar muchas horas. Una vez aprobada la oposición, en el día a día del banco yo tuve la suerte de entrar en el banco en entidades pequeñas. Una vez que aprobas la oposición, el número de oposición no influye para donde caigas. Es decir, tú aprobas la oposición y aleatoriamente la gente que ha aprobado en tu promoción se distribuye entre los equipos de inspección que tienen necesidad de personal en ese momento. Y digo que tuve la suerte de entrar en entidades pequeñas porque te da la opción de ver la entidad globalmente. No estás centralizado solo en un punto de una entidad más grande como puede ser Santander o BBVA. De todas maneras, en el banco cada tres años o así se rota y la carrera suele ser muy larga. Así que al final, todos acabamos estando en todo tipo de entidades. Yo, como digo, cuando entré, entré en entidades pequeñas y esto hace que puedas ver la entidad en su conjunto y puedas analizar tanto los beneficios como los tipos de crédito que otorga, como las provisiones, como el capital. Sin embargo, ahora, por ejemplo, estoy en Bankia y estoy revisando el crédito de Bankia. Con lo cual estoy solo centrada en los préstamos que da Bankia, si están bien concebidos o no, si están bien provisionados o no. Creo que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que la visión que tuve al principio de ver la empresa globalmente me ayuda luego a entender mejor las partes, las diferentes partes que puedes tener que analizar de una entidad más grande. Por otro lado, en cuanto a las salidas profesionales, normalmente la carrera en el banco es muy larga porque solemos entrar siendo jóvenes y normalmente acabas tu carrera en el banco con la jubilación. De todas maneras, cuando llevas cinco años en el banco, se consolida tu plaza, por lo tanto podrías irte a la empresa privada y siempre tienes la oportunidad de volver a la plaza que dejaste. Tengo algún compañero que se ha ido, sobre todo a consultoras, cuando han cumplido estos cinco años y principalmente por temas económicos porque el sueldo en las consultoras es mayor. De todas maneras, ya os digo que la mayoría de gente hace toda su carrera en el banco y también ahora está la opción de ir al Banco Central Europeo. Hay opción de ir periodos cortos de tiempo, de unos meses, también hay opción de contratos de tres o cinco años y hay de todo. Hay gente que se ha ido tres meses y ha vuelto, hay gente que se ha ido tres meses y ha reenganchado con un contrato de tres años, hay gente que ha ido para tres años y ha vuelto al banco, hay gente que ha ido para tres años, ha hecho su vida allí y se ha quedado con otro contrato. O sea, hay un poco de todo. El tema es que el Banco Central Europeo está en Frankfurt, con lo cual hay que irse a vivir allí para optar a alguna de estas plazas que comento. De todas maneras, es una oportunidad bonita de trabajar en un ambiente internacional y de conocer el Banco Central Europeo desde dentro. De todas maneras, en el Banco de España trabajamos en conjunto con equipos de supervisión en los que hay personas del Banco Central Europeo. Así que también estando en el Banco de España trabajas en un entorno multicultural. Creo que con esto os he dado una pequeña pincelada de lo que es trabajar en el Banco de España, pero cualquier duda o cualquier tema que queráis comentar, no dudéis en contactar conmigo. Gracias. 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 Gracias.